En Washington, rumbo hacia la manifestación de los nicaragüenses frente a la OEA y luego frente a la Embajada de Nicaragua, pidiendo la salida de Daniel Ortega que se respeten los derechos de los estudiantes y de todas las personas. Recuerden suscríbanse al Salvatore Trip, busquen la página digital La Nota, busquen los grupos Coalco. Se hizo un pequeño culto o reunión religiosa frente a la OEA por parte de los nicaragüenses solicitando el apoyo de Dios para que todos se perdieran, viviendo por los más de 130 personas asesinadas en Nicaragua, las cruces blancas que ustedes pueden ver simbolizan a los cagüires, venezolanos apoyando la labor de Nicaragua. Nosotros los venezolanos también, ojalá, ojalá, ya al final de nuestra vida, las regiones de Nicaragua. Nicaragua, 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 Nicaragua. Las personas de la embajada llamaron a la policía para que retiraran a las personas que estaban manifestando, pero vean lo que pasó. El señor agente se mostró bien amable y colaborador, dijo que él comprendía que no había problema, que solamente tenían que seguir algunas instrucciones, las que eran no obstaculizar el paso de los peatones, tampoco obstaculizar el paso de los vehículos en la calle. Y enfrente de la puerta de la embajada de Nicaragua hay unas líneas amarillas que no podían ingresar, que no podían estar en esas líneas, porque eso sí era como propiedad de la embajada. ¡No, Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! Unido, el pueblo unido, jamás será vencido, el pueblo unido, jamás será vencido, el pueblo unido, jamás será vencido. Son tan descarados que como murió el cardenal, le pusieron la bandera a media hasta, cuando murieron los jóvenes, los más de 130 jóvenes ni las habían puesto a media hasta, los ladrones. Fíjate que ya es tiempo que salgan de aquí, pero no han salido, tienen miedo, hasta la policía nos echaron, pero aquí vamos a estar, pues. El pueblo nicaragüense en el exterior se encuentra indignado contra los derechos. Está el audio completo, de cuando llegaron los policías. El pueblo nicaragüense en el exterior se encuentra indignado contra los derechos. A continuación se encuentran leyendo los nombres de todos los jóvenes caídos. Es una pena ver cuántos jóvenes han muerto. No importa el país, no importa la condición, no importa nada, son vidas que se han perdido. Nicaragua sigue en violencia, Nicaragua sigue con saqueos, siguen los muertos, sigue el derramamiento de sangre. Estas son las actividades que se realizaron en Washington, Estados Unidos, por parte del pueblo nicaragüense. Recuerden, busquen y suscríbanse a esta página, El Salvador Ruiz, donde ustedes encontrarán noticias de actualidad. Estamos pueblos de Nicaragua, representándolos a ustedes allá. Suscríbanse y busquen al diario digital La Nota y a los grupos COALCO. Presente! Presente!